Por fin conocimos el acuario más grande de Lima. Aquí te voy a dejar absolutamente todos los datos que necesitas para que vayas con tus niños y con toda la familia. Porque créeme, la vas a pasar súper genial. Aquí no solamente vas a encontrar peces y todo lo que puedas encontrar en un acuario, sino también vas a encontrar una zona de dinosaurios con animales animatrónicos, una zona de animales del África, un aviario y otras cosas más. Así que quédate hasta el final del video para que puedas disfrutar de todo este lindo recorrido. El parque se llama Parque de la Imaginación y está ubicado frente a la Universidad de la Católica. En la descripción del video te voy a dejar la dirección exacta. ¿Y cuánto cuesta las entradas? Es una pregunta que seguramente te estás haciendo. Aquí te voy a contestar. Los niños a partir de los 2 años hasta los 12 pagan 15 soles. Y los adultos, a partir de los 13 a más, pagan 25 soles. Si vas con auto, te cuento que hay estacionamiento, pero este tiene un costo de 10 soles. El horario de atención es desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Puedes comprar tus entradas por la página web o también en la boletería del mismo Parque de la Imaginación. Ahora sí, vamos a empezar con el recorrido de este parque. En la zona del acuario vas a poder disfrutar de un túnel especialmente para los niños. Los pequeños van a poder pasar a través de él y van a poder tocar las lunas de este túnel, donde alrededor de ellos van a estar los peces de diferentes colores. Y como yo no me quería quedar con las ganas, también pasé por ese túnel. Ahora vamos a viajar por el Amazonas y vamos a pasar a través de un túnel. Aquí fui con mi abuelita y mi abuelita estaba súper emocionada porque pudo ver peces desde los más pequeños a los más grandes. Era una niña más en el acuario. No olvides tomarte una linda foto en este túnel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta zona es nueva. Aquí vas a ver a mi abuelita, a mi mamá y a mi hijita jugando con las luces. Lo único que tienen que hacer es pasar este arito sin tocar el metal para que no se prenda la luz. Todo un reto. También vas a encontrar la zona de espejos donde vas a poder jugar y verte de diferentes formas. Y este detector de movimiento, mientras tú te mueves, las luces van cambiando de forma y de color. Mi abuelita estaba tan feliz que se puso a bailar de la emoción. Si les gustan las sirenas, pues aquí te tienes que tomar una linda foto con tu familia. Si te gustan los retos, tienes que pasar por este túnel. Parece fácil, pero no, porque cuando caminas y pasas a través de él, sientes que todo se mueve. Y en otra sala vas a poder encontrar estos peces de colores súper lindos y hermosos. ¡Suscríbete al canal! En medio del parque vas a encontrar este barco pirata, que es increíble. Aquí no puede faltar tu fotito, definitivamente. Y mira, 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 esta zona de acuario que es la más grande. Vas a encontrar una pecera súper gigante donde vas a poder apreciar diferentes peces nadando dentro de ella. Esta es la parte que a mí más me encantó. Esta zona es la zona de África donde vas a subir a un tren para que puedas disfrutar de este hermoso recorrido. ¡Suscríbete al canal! Luego nos dirigimos al aviario donde pudimos disfrutar de los diversos pajaritos que habían en esta zona. No hay muchos, pero es muy bonito porque tú estás dentro del aviario y ellos están volando alrededor tú. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a la zona favorita de mi hijita, la zona de los dinosaurios. Es increíble porque todos los animales se mueven y te va a recibir un túnel de huesos de dinosaurios. ¡Suscríbete al canal! Y si quieres hacer un descanso puedes ir a los acuabones. Que ellos te van a deleitar con una linda música para que te pongas a bailar. No puedes dejar de ir a la casa del terremoto donde te van a explicar qué cosas puedes hacer en caso de si esta casa se va a mover así que tienes que mantener la calma. Y si ya estás un poco cansada puedes irte a la zona del cine para que puedas disfrutar de una pequeña película junto a toda tu familia. Y no te puedes ir sin subir al submarino náutico donde el capitán Nemo te sumergirá para que puedas disfrutar todo lo que hay debajo del mar. En este parque puedes encontrar zona de restaurantes y zona de juegos mecánicos que cuestan 7 soles. Ahí venden dulces, golosinas y postrecitos para los chicos. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte. Y deja en los comentarios cuál es la parte que más te gustó de este parque. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!